El sabe que la historia algún día hablará de su coraje y sueños de unión nacional que aunque a muchos les pese al fin llegará Barranca y Jaco espera al hombre inmortal No se preocupe amigo que nada va a pasar todavía no ha nacido el que mate a este general Santos Pérez aguarda sin gloria ni piedad En tu lumba están reunidos los hermanos Reinafe La muerte viene a caballos por el norte cordobés Si supieran que a Facundo jamás mataron No verás a San Antonio su tierra natal Ni tampoco a la Juacio allá en Malanzán Su gente quedó muda de rabia y dolor Soportando las mentiras sobre un tigre feroz Señor soy unitario, no soy federal Pero yo me debo al pueblo y a su voluntad La memoria se construye con la verdad La Rioja fue bravura, entrega y honor Retazos de una historia que aún no se contó Si supieran que a Facundo jamás mataron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!